Él, de pelo me encontró, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardé. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Él, de pelo me encontró, la que me da su amor. Por favor Por favor